Es difícil saber si Android sería lo mismo sin el Samsung Galaxy S, siendo por mucho el tope de gama más reconocible desde hace más de 12 años, y con la opción del Snapdragon 8 Gen 1 en el S22, lo pone en la mira de muchos gamers como la opción de tener un teléfono que, no solamente sea el tope de performance, sino que ofrezca lo mejor de la industria en toda funcionalidad, como cámaras de primer nivel, soporte y actualizaciones por mucho más tiempo que la competencia. Pero con la capacidad del Snapdragon 8 Gen 1 de generar exceso de calor, la historia con los teléfonos que lo usan no es tan simple, y poderlo domar para juegos requiere entender muy bien cómo funciona. Por lo que vamos a analizar qué puedes hacer para sacarle el mayor provecho en juegos y emulación. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es The Zero A Tech. Ya tuvimos la oportunidad de probar el Galaxy S22 Ultra y compararlo con el Red Magic 7, donde vimos que sin un diseño térmico correcto es simplemente imposible explotar este Snapdragon al 100. Y cuando empecé las pruebas con este Galaxy S22 Plus, después de ver las caídas de performance, me di cuenta de que hay mucha historia que contar y que esta reseña no iba a ser tan sencilla. Como casi todos los topes de gama, la caja te hace sentir que te están viendo la cara por el precio, incluyendo solo lo indispensable. Primero que nada el teléfono y luego una caja con el pin para cambiar el SIM, la documentación y un cable USB-C a USB-C. Como siempre, nada de cargadores o accesorios adicionales. El diseño es muy sobrio, en especial en este color negro. Al frente de la pantalla con Gorilla Glass Victus Plus, por atrás casi liso con el mismo Gorilla Glass y un borde de aluminio sin mucha cosa. Los botones a la derecha, abajo la bocina inferior, la bandeja para SIMs, el USB-C y el primer micrófono. Y por arriba el segundo micrófono y algunos espacios para las antenas. La pantalla es AMOLED de 1080 x 2340 píxeles, con velocidad de hasta 120 Hz variable. Soporta HDR y tiene un brillo máximo de 1750 nits. Samsung sigue haciendo las mejores pantallas de la industria, con negros perfectos, colores muy precisos y una saturación de color que hace que resalte la pantalla. Para consumo de media, increíble. Hay configuraciones con 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 y nos dio uno de los mejores resultados en las pruebas de transferencia con más de 1000 Mbps. No tiene espacio para microSD y todas las versiones con 8 GB de RAM. Veamos si esto influye en los juegos. Tiene un lector de guayas en la pantalla que funciona perfecto. La piel es de 4500 mAh con carga rápida de hasta 45W por cable o 15W inalámbrico y dura más o menos día y medio. Algo que me gustó mucho es que puedes limitar los modos de carga rápida y la carga total a sólo el 85%. Funcionalidades que harán que la pila te dure más años. Tiene bocinas estéreo con la bocina superior y un sonido muy equilibrado. Y no tiene puerto para audífonos. Pero el puerto USB-C es 3.2, lo cual significa mucha mejor velocidad de transferencia, pero lo más importante es que también lo puedes conectar a un monitor externo con un adaptador HDMI o directamente por USB-C. Aunque con el monitor que probamos no le da la suficiente luz para usarlo sin poder adicional. A mi gusto, una función que debería ser obligada en todo teléfono para gamers. En cuestión de software, viene con Android 12 y con el One UI 4.1 de Samsung. Y uno de los puntos más importantes, que Samsung se compromete a 4 años de actualizaciones de Android y a 5 de seguridad, que es la garantía más importante que te pueden dar. Finalmente las cámaras, que es uno de los puntos más fuertes de este teléfono. La principal wide con un sensor de 50 megapíxeles. La segunda telephoto con zoom de 3x y un sensor de 10 megapíxeles. Y la tercera ultra wide de 120 grados con un sensor de 12. Como te puedes imaginar, son de las mejores cámaras que puedes encontrar en un teléfono Android, con todos los modos que te puedas imaginar y video de hasta 8K. La aplicación incluye modos pro para que los expertos le puedan sacar el máximo provecho a las cámaras. Aunque en lo personal, me sigue gustando más el video y las fotos tomadas por el iPhone Pro. En especial cuando usan HDR. Pero bueno, ya estuvo bueno del bla 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 bla, ¿no? Para eso hay otros canales, ya sabes, de los que te enseñan el telefonito y te den la lista de especificaciones. Sí, 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 este tiene un lente de 50 megapíxeles con nightography que genera los fotogramas nocturnos con los colores más exquisitos. Ok. Pero aquí, nos gusta probar y entender qué podemos esperar en juegos y obviamente qué opciones tenemos para dominarlos. Bueno, primero entendamos el problema porque hace un par de generaciones el performance de los teléfonos básicamente era estable, excepto en casos muy raros. Pero desde el Snapdragon 888, Qualcomm parece que está atorado en la misma trampa que Intel, que ofrece más performance sí, pero siempre a costa de altísimos consumos de luz y obviamente de generación de calor. El detalle es que los procesadores modernos regulan su velocidad en base a la temperatura, obviamente para no descomponerse, que es muy sano. Pero con el Snapdragon 888 y el 8 Gen 1, el aumento ha sido ridículo y todos los fabricantes están sufriendo tratándolo de controlar. Y tienen que tomar una de dos opciones. Bajar la velocidad del procesador para que la temperatura se mantenga dentro de lo que el teléfono puede disipar, sacrificando performance a cambio de estabilidad, o dejar que se suba hasta donde llegue y que se regule sola. Esto da un buen golpe momentáneo de performance que, la verdad, se ve padrísimo en MagMax, pero sacrifica la estabilidad. Y para saber cuál es la decisión, es tan simple como hacer la prueba de estrés con 3DMark. Esta corre la misma prueba 20 veces seguidas, registrando la puntuación de cada ejecución, y con esto, analizar el comportamiento. Y la respuesta es muy clara. Con 52% de estabilidad, Samsung decidió ir por el máximo poder, sacrificando la estabilidad. No es algo raro, la mayoría de los teléfonos no gamers toman esa opción. Aquí la mayor puntuación ronda los 2,400 puntos, pero tenemos una caída espantosa y la más baja dentro de los 1,200, lo que nos da el 52% de estabilidad. Y, como referencia, tenemos también los resultados de Snapdragon anteriores. Y para ver cómo se ve esto en los juegos, probamos Fortnite. Y el resultado es bastante claro. Empezamos rondando los 30 frames, y al final del juego, apenas podemos sostener 15, y es completamente caótico. Jugar es casi imposible. Literal, evoluciona de un juego entretenido a una tortura por sobrevivir. Más por culpa del teléfono que por el juego en sí. Y aunque la solución más sencilla es no comprar un Galaxy y comparte un teléfono gamer, al ser uno de los teléfonos más populares, hay mucha gente que quiere saber cómo sacarle el mayor provecho al jugar. Y obviamente eso sin usar cosas adicionales como el GameCity X3 u otro enfriador. Que por cierto, no te olvides suscribirte para que no te pierdas la reseña del Black Shark VR30. Primero que nada, empecemos con la triste realidad. No importa lo que hagamos, estamos restringidos por el diseño térmico del teléfono. Así que es imposible explotar al máximo el procesador, por lo menos no sin accesorios. El chiste es poder controlarlo para encontrar un punto donde por lo menos no quieres azotar el teléfono después de cada partida. Para supuestamente lograr esto, Samsung nos da la funcionalidad de GameBoost. Esta la podemos encontrar dentro del Game Launcher, picando el botón de hamburguesa y seleccionando el botón de GameBoost. La funcionalidad analiza los aspectos del teléfono durante la ejecución del juego, entiéndase pila, temperatura, poder, etc. Y optimiza el rendimiento en base a uno de tres perfiles seleccionables, Battery Saver, Standard y Performance. Y tiene una opción adicional que la puedes encontrar en el botón del Apps, llamada Alternate Game Performance Management. Esta desactiva supuestamente el GameBoost y deja que el juego corra al máximo, a cambio, obvio, de más temperatura. Ahora, ¿cómo se refleja esto en la prueba de estrés? Y la verdad es que no hace nada, misma estabilidad, mismos resultados. La cosa es que 3DMark no lo detecta como un juego, lo cual nos avisa de un problema inicial porque si Samsung decide que no eres un juego, quién sabe cómo trate la aplicación. Pero bueno, probemos uno que sí detecta. Para saberlo, durante el juego te debe de mostrar el iconito del GamePad de la esquina. Vamos entonces a probar con Genshin Impact en los cuatro modos. Antes de cada prueba, nos aseguramos de que el teléfono estuviera frío. Y jugamos 20 minutos en cada modo, siempre con los settings de Genshin Impact al máximo y 60 frames. Al final, también tomamos la temperatura. Existe otra opción de limitar el refresh rate de la pantalla a 48 Hz, pero en las pruebas solo limita la pantalla, no el número de frames generados que es lo que calienta el procesador. Así que lo dejamos desactivado. Y sí, lo sé, soy un monstruo. Pero las pruebas las hicimos usando el Touch para ver qué tan caliente estaba. Con el modo performance, empezamos sin problemas jugando a 60 frames. Muy bien y bonito. Seis minutos después, ya estábamos más o menos en los 50. Y a los 10 minutos, entre 30 y 40, en donde se queda. Y en ocasiones bajando abajo de 30. Y después de 20 minutos, la cámara térmica muestra la temperatura cerca de los 45 grados. Y con esto, ya tenemos una base para empezar a comparar. En el modo estándar, empezamos otra vez con unos 60 frames. A los 6 minutos, ya estábamos más o menos en los 40. Y fue bajando así, hasta que más o menos a los 15 minutos, ya estaba otra vez bien atorado en los 30. Lo que sí, es que en general el juego se sentía mucho más estable. Incluso al final, sin tener caídas debajo de los 30 frames. En temperatura final, registramos 41, casi 42 grados. 3 grados menos. Finalmente, probamos con el Battery Saber. Aquí la idea es que, si tal vez le damos menos poder desde el principio, igual se mantiene más estable. Y apenas empezamos, vemos una diferencia. No llega a los 60. Más bien se queda entre los 40 y 50 desde el principio. A los 6 minutos, estaba más bien en los 30 y 40. Y después de 10 minutos, estable rozando los 30 frames. Eso sí, la temperatura apenas alcanza los 40 grados. Finalmente, probamos con el modo alterno, que es desactivar la administración de Game Boost y dejar que el hardware se regule solo. Y aquí igual empezamos con 60 frames. A los 6 minutos, iba más o menos en los 50. Y a los 10 minutos, estábamos en los 30. Definitivamente más rápido. Y la sorpresa principal fue la temperatura, donde registra 46 grados. Ya son temperaturas donde es un poco incómodo tener el teléfono en la mano. Ahora, ¿qué conclusiones podemos ir sacando con esto? Primero, que el modo alternativo definitivamente no aporta mucho. No tiene ninguna ventaja clara sobre el modo performance y sí tiene un salto importante en temperatura y por lo mismo en batería. Y lo segundo, que los modos de Game Boost sirven sí, pero no sustituyen el pésimo diseño térmico del teléfono. No importa cuál usemos, poco a poco la temperatura se acumula y después de 15 minutos, siempre terminamos con el mismo promedio. Pero, ¿qué más podemos hacer? Si Game Boost no limita lo suficiente, lo siguiente es nosotros limitar el juego. Así que regresamos a Genshin Impact y pusimos los gráficos a nivel medio con 30 frames. Y probamos primero con el modo estándar. Empieza marcando los 40 frames, lo cual es raro porque lo limitamos a 30, pero bueno, se mantiene bastante estable. Aunque casi a los 20 minutos ya estaba más cerca de los 30 que de los 40. Pero por mucho, lo más estable que se ha ejecutado. La temperatura final fue de 43 grados. Y con las mismas opciones lo pasamos a Battery Save, para comparar qué tanta diferencia hay con el estado. Y la verdad es que, aunque si al final se sentía un poquito más lento y a veces bajaba de los 30, durante casi toda la ejecución mantuvo el mismo performance. Y si comparamos la temperatura final de 40 grados, creo que es mucha mejor opción jugar en Battery Save. Esta es la realidad del Galaxy S22. Mucho procesador, pero imposible sacarle el provecho. Y solo para intentar equilibrar los resultados con otros juegos, en Fortnite no hubo manera de equilibrarlo. Incluso bajando la calidad a media y el 3D a 50%. Con Battery Save, el promedio se mantuvo cerca de los 30 con algunos bajones. Pero en estándar, otra vez la temperatura se de las suyas y existen momentos en el que el juego baja hasta 15 frames, en especial a media batalla. Afortunadamente Call of Duty no es un juego tan pesado y puede correr perfecto a 60 frames todo el día. Con máxima calidad y en Battery Save. Aunque solo probamos Death Note. Ahora sí que más mérito del juego, que corre bien casi cualquier teléfono, que del Galaxy. Pero ya sabes, si lo tuyo es Call of Duty, no hay problema. Y checando rápido emulación, PSP no esperes subirle a más de 3x ya que esté caliente. Ridículo, porque podría llegar a más de 10x si pudiera mantener la temperatura. 3DS con Citra, el problema es similar. Te vas a tener que limitar a 1x. Incluso así, hay pequeños alentamientos. En PlayStation 2, al menos en los juegos más pesados, olvídate de los multiplicadores. Aunque con 1x no creo que haya mucho que no puedas correr. Y en Dolphin, vas a poder jugar los juegos sencillos en 2, tal vez 3x. Pero los más pesados y el catálogo de Wii, lo vas a tener limitado a 1x. Y la verdad es muy triste. Uno de los principales flagships de Android, amarrado por la mediocresidad de Samsung de no querer mejorar ese diseño técnico. Y no hay duda que es Samsung, porque no les importa el mercado gamer. Y el gran problema es que los resultados ya caliente no están muy lejos de los que tenía con el Poco F2, que tiene un Snapdragon 865 y es un teléfono de hace 2 años. Todo, las puntuaciones mínimas de 3DMark, las resoluciones, los framerates, pero por lo menos en el F2, son mucho más estables. No tengo todos los teléfonos para probar, pero me che la chamba de investigar los resultados de la misma prueba, principalmente para comparar la estabilidad y los scores mínimos. Los resultados no son alentadores para Samsung. El Realme GT2 Pro, el OnePlus 10 Pro y el Oppo Find 5X mínimas de 1600 y estabilidad del 62%. El Black Shark 5 Pro, 2200 de mínimas con 88.3% de estabilidad. Y todo esto sin llegar a Red Magic. Y la verdad no hay mucho que decir. Si quieres un teléfono para jugar, cualquier otro es mejor opción que el Galaxy S22. Y si has visto otros videos donde dicen que los juegos corren excelente y muy bien, puedes estar seguro de que apenas lo probaron. Espero que te haya gustado el video y aprovecha para ver la comparativa que hicimos entre el S22 Ultra y el Red Magic 7. Tal vez ahí encuentras lo que buscas. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.